Buenas noches, vamos a continuar con el saneamiento catastral registral en la inscripción del CUC. Hay que recordar que el código único catastral es para la mejor identificación del predio. En tal sentido, nosotros podemos solicitar la inscripción del CUC y cuando ese título fuera observado, porque existen discrepancias entre el plano que presentemos para la inscripción del CUC, podemos acogernos al procedimiento de saneamiento catastral registral conforme la directiva 02-2013. Entonces, podemos señalar que el saneamiento catastral registral no es un procedimiento independiente, sino que está unido a la inscripción del CUC. Y además, es un mecanismo de saneamiento de propiedad. ¿Cuál es el supuesto del saneamiento catastral registral en el CUC? El supuesto lo vamos a encontrar en el artículo 60 del reglamento de la ley 28.294. Como habíamos estado indicando anteriormente, la ley 28.294 se da en el marco de buscar estandarizar el levantamiento de planos. Uno de los problemas por el cual se solicitaba la rectificación de área es que las diferentes entidades que generan catastro elaboraron sus planos de forma independiente. Entonces, eso generaba que en los registros públicos se inscriban diferentes formas en base a diferentes planos. Por ejemplo, puede haber una descripción según el PET, otra según las municipalidades y otras distintas según COFOPRE. Entonces, lo que busca esta ley es estandarizar la elaboración de esos documentos técnicos que luego van a acceder a registros. El saneamiento catastral registral se va a aplicar en los casos de precios inscritos en el registro de precios. Estén ubicados en zonas catastradas y en zonas no catastradas. Cuando hablamos de zonas catastradas y zonas no catastradas hay que hacer la distinción. Zonas catastradas son aquellas en las cuales ya se ha efectuado el levantamiento catastral, pero conforme a la 28.2004. En cambio, son zonas no catastradas en las cuales todavía no se ha llevado a cabo este levantamiento catastral en base a la citada norma. Cuando hablamos de zonas no catastradas procederá siempre y cuando se haya encogido a la verificación catastral y siempre que existan discrepancias entre la información registral y catastral. Este procedimiento de saneamiento catastral registral va a estar a cargo de la SUNAR y puede contar con el apoyo técnico con las entidades generales de catastro a título numeroso y previa suscripción del convenio. Estas acciones de saneamiento tienen que tener en cuenta la cartografía base oficial así como la información literal y gráfica que obran los antecedentes registrales. ¿Cuáles son las fases de este procedimiento de saneamiento catastral registral en la inscripción del Q? Son dos las fases. Una fase de anotación preventiva y conversión definitiva. Hay que recordar que como toda anotación preventiva está sujeta a un plazo determinado. Recuerden ustedes que las anotaciones preventivas, según el reglamento general de registros públicos, son anotaciones temporales, provisionales y están sujetas a un plazo de caducidad. Caducan de pleno derecho. Eso quiere decir que una vez que transcurre el plazo de esa anotación preventiva, deja de tener vigencia. Es casi similar a un bloqueo. Un bloqueo transcurre su plazo y ya no surtó ningún efecto. La siguiente etapa es la conversión definitiva, en la cual esa anotación que se ha efectuado, al no haber existido oposición, puede convertirse en definitiva. La anotación preventiva es de obligatorio cumplimiento para procedir con el procedimiento de saneamiento catastral registral. En este sentido, se diferencia, por ejemplo, de la anotación preventiva de prescripción adquisitiva de dominio, en la cual es una anotación preventiva facultativa. No es obligatorio efectuar una anotación preventiva. En cambio, en este procedimiento de saneamiento catastral registral, que sirve también para ratificar áreas, la anotación preventiva es algo obligatorio. Es decir, es una fase del procedimiento. Si no hay anotación preventiva, no se podrá efectuar una inscripción definitiva. La documentación que se va a solicitar va a depender, para la anotación preventiva, si estamos o no ante una zona catastrada o una zona no catastrada. Teniendo en cuenta que, para la inscripción definitiva, no se va a solicitar documentación adicional. ¿Cuándo se va a efectuar la anotación preventiva? Se efectúa dentro del procedimiento de inscripción del CUC y cuando no sea posible la inscripción de éste, por existir discrepancias entre la información registral y catastral. Por ejemplo, imaginemos que nosotros querramos inscribir el CUC. Y el CUC aparece según el plano que el área tiene 300 metros cuadrados. Este es según el CUC. Según el plano para inscribir CUC. Código único catastral. Pero según el antecedente registral dice que el terreno no tiene 300 metros sino que tiene 280 metros cuadrados. Según antecedente registral. Según título archivado. Ante esta discrepancia para inscribir el CUC yo puedo acogerme al saneamiento catastral registral. Ahora, ¿cuántos días tiene esta anotación preventiva? Tiene 80 días. 80 días hábiles se va a contar de esta sustensión. Si el área de catastro nos dice que este plano que está catastral grafica al previo de su propuesto con otros previos y está en escrito el nombre de terceros este hecho debe constar en el asiento de anotación preventiva. Eso quiere decir que si es que el área de catastro me dice tú quieres inscribir 300 metros ya pero ahí esta pequeña parte de acá hay superposición. entonces esta situación de que existe superposición tengo que hacerlo constar en la anotación preventiva. ¿Qué voy a poner en la anotación preventiva? Voy a tener que poner que existe superposición con tales partidas. eso quiere decir además que tiene que haber una anotación de correlación en las partidas involucradas. Imaginemos que esta es la partida A que es la que yo quiero inscribir el Q y esta de acá de superposición digamos que es la partida B. En la anotación preventiva yo voy a decir que sí está superposición con la partida B. Pero en la partida B tengo que decir también que hay un procedimiento de saneamiento que se va a registrar y que este previo se propone con A. Eso tiene que indicar. ¿Por qué es importante ello? Para que los terceros puedan conocer que aquí se está llevando a cabo un saneamiento casal registral pero además que posiblemente se tenga que cerrar esta partida de acá la B. Se tiene que pagar por los derechos de anotación preventiva y de notificación. ¿Cómo va a ser la forma de calcular los pagos de notificación? Dependiendo dependiendo de la cantidad de titulares registrales. Por cada titular registral que voy a notificar dependiendo de cada partida voy a tener que cobrar los derechos. Entonces se va a tener que cobrar por la anotación preventiva y además por las notificaciones que tengo que efectuar los titulares registrales y catastrales. ¿Qué me va a dar la relación que partidas están involucradas en el área de catástrofe? El área de catástrofe me va a decir señor registrador la inscripción del saneamiento casal registral o del CUC involucra tales partidas. En base a ello podría ser la liquidación de la notificación. Ese pago tiene que ser reingresado hasta el sexto día hábil anterior al vencimiento del plazo de vigencia de la siguiente presentación de la inscripción del CUC. Entonces yo presento mi título para inscribir el CUC me observan porque me dicen que mi plano catastral presentado discrepa con la inscripción de la presentación de la inscripción del saneamiento. Y en ese mismo procedimiento de la inscripción del CUC es donde se puede solicitar la notación preventiva. Y tengo que pagar para la notificación a los titulares registrales y además tengo que pagar para la notación preventiva. ¿Y hasta cuándo puedo pagar? Hasta el sexto día hábil antes del seguimiento del plazo de vigencia de la siguiente presentación de la inscripción del CUC. Es decir aquí el acto del título en sí es el CUC y si yo me acojo al procedimiento de saneamiento simplemente estoy haciendo una especie de ampliación de robatoria. Amplio mi robatoria y pido acogerme al saneamiento que va a estar registral en la inscripción del CUC. La notificación de este procedimiento se tiene que realizar a los propietarios de los precios colindantes y además hay que publicar en el peruano y otra mayor circulación. Una vez que se ha hecho la notación preventiva dentro de los dos días el registrador tiene que elevar el informe a la unidad registral a fin que proceda a efectuar las notificaciones que debe hacer la unidad registral de acuerdo al informe del registrador. Tiene que notificar mientras que la este procedimiento de saneamiento casal registral a los titulares registrales y catastrales de los predios colindantes. Esa notificación se va a realizar en los predios colindantes. Si el predio colindante no está inmatriculado ni se encuentra identificado su titular registral catastral se notifica al poseedor del predio. También se tiene que notificar en el domicilio de titulares registrales y catastrales que aparecen en los DNI. Es decir no solamente tengo que notificar en los predios colindantes que es objeto de procedimiento. Si no también tengo que notificar en el domicilio de titulares registrales y catastrales según lo que aparece en el DNI según la base de datos de renieje. Si son personas jurídicas hay que notificarlos en el domicilio que aparecen en los títulos archivados de constitución o modificación de estatutos. Si no se contase con esta información se puede aparecer notificar con el domicilio que aparece en la página web de la SUNAT. ¿Qué pasaría si no se pudiera materializar esta notificación? en ese caso se entenderá realizada con las publicaciones efectuadas en el diario oficial del peruano y de mayor circulación. ¿Y qué ocurre si es que los titulares catastrales registrales de los predios colindantes sean entidades del estado? En ese caso deberá notificarse en la sede institucional de la entidad estatal además de la notificación que se realiza en el predio. Si no se cuenta con la información de titulares registrales se procede a notificar a la SBN mediante oficio remitido por la gerencia registral. Se tiene que notificar también al solicitante mediante esquela y a fin que éste cumpla con su costo las publicaciones requeridas. Para que este titular solicitante pueda hacer dicha notificación se tiene que adjuntar un modelo respectivo. Y también el dato de la última notificación realizada. Las publicaciones tienen que efectuarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación respectiva. Es decir tenemos un solicitante que ha pedido inscribir el CUP. Hubo observación en sentido que había discrepancia conforme lo indicó el área de catastro que la inscripción del CUP no procedía porque disque de pava el plano presentado con la inscripción de registrar. En este caso tenemos que notificar también al solicitante. ¿Para qué? Para que pueda efectuar las publicaciones según el modelo que se va a juntar. estas publicaciones tienen que efectuar cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación respectiva. Una vez que se ha hecho la notificación la unidad registral remite al registrador los cargos de recepción de dichas notificaciones. Y lo que va a hacer el registrador es disponer que se incorporen al título archivado que dio mérito a la extensión de la notación preventiva. Entonces miren ustedes cómo es este procedimiento. Solicito la inscripción del CUP el área de catástrofe dice que exista discrepancia porque hay su proposición contra las áreas. Me acojo al procedimiento de saneamiento casal registral. Se tiene que notificar a los colindantes catastrales y registrales. Esa notificación se va a encargar la unidad registral previo informe del registrador. Se tiene que solicitar la andación preventiva del saneamiento casal registral. Y se tiene que notificar no solamente a los colindantes sino también al mismo solicitante. ¿Para qué? Para que pueda hacer los avisos. Las publicaciones. Una vez que se notifica el solicitante se tiene 5 días para efectuar las publicaciones. Se le tiene que dar el modelo de las publicaciones. Las anotaciones preventivas tienen un costo y también tienen que pagarse por las notificaciones. Y una vez que sin realizar las notificaciones manteniéndose tanto de los colindantes como del solicitante se tiene que juntar los cargos de recepción de esas notificaciones al registrador que hizo la andación preventiva. ¿Para qué? Para que los incorpore en el título archivado de la andación preventiva. ¿Qué datos deben constar en la escena de notificación? En primer lugar la oficina registral correspondiente. Si que es la oficina de Lima diremos oficina registral de Lima precisando la dirección el asiento y la partida registral en que corre inscrita la notación preventiva. Tiene que indicarse el área linderos y medidas perimétricas reales consignadas. La ubicación del predio el nombre del solicitante y las titulidades registrales y catastrales de los predios colindantes el número y las conclusiones del informe técnico emitido por la ley Catastro lo cual comprenderá que el plano catastral grafica al predio superpuesto contra los predios inscritos a nombre de terceros precisando las partidas y el nombre de sus titulidades registrales. Tiene que citarse también la reseña de la norma que sustenta el procedimiento la ley 28.294 la directiva 02.2013 SONAR-SN la indicación de que podrán formular oposición dentro de los 30 días calendario contados desde la fecha de la última publicación y que de nuevo formularse oposición la notación preventiva se convertirá en cuestión definitiva. el nombre y firma del registrador que se encargó de la calificación del título eso quiere decir entonces que estos datos tienen que estar en la esquina de notificación es importante que conste ahí la oposición que se pueda formular y si no se formula esa oposición se puede convertir en definitiva esta notación preventiva una vez que se ha efectuado la notación preventiva mientras esté vigente no olvidemos que la notación preventiva tiene una vigencia de 80 días hábiles el interesado solicita la inscripción definitiva del área entonces esa área real que ha sido producto de la mentura catastral se va a convertir se va a inscribir en forma definitiva se tiene que juntar para la inscripción definitiva el original de la página respectiva de los diarios en que se realizó la publicación ¿qué debe hacer el registrador? el registrador debe verificar el transcurso del plazo de 30 días calendario contados desde la última fecha de la última publicación el computador de ese plazo y si es que no se ha formulado oposición o aún se haya formulado oposición y ha sido desestimada en última instancia administrativa procederá la inscripción definitiva del área linderos medidas perimétricas reales del predio y del código único catastral entonces aquí se van a inscribir dos actos las nuevas áreas nuevos linderos medidas perimétricas según el plano catastral y también se va a inscribir el CUP pero claro siempre y cuando no haya existido oposición o si es que ha habido oposición ha sido declarada infundada ¿qué datos debe colocar el registrador en la cinta de inscripción definitiva? va a dejar datos de las fechas de las publicaciones indicando los diarios la notificación a los propietarios de los pedidos colindantes al que es materia de procedimiento el vencimiento en el plazo establecido por el artículo 62 del reglamento sin haberse formulado oposición o si es que se ha formulado oposición que ha sido desestimada y debe colocar el área los linderos y medidas perimétricas reales del predio la firma del registrador entonces aquí se están regulando dos aspectos requisitos para inscribir la inscripción definitiva del sanamiento casal registral es decir cómo es que la notación preventiva se convierta en definitiva qué requisitos debemos juntar las publicaciones y debes hacerse respecto del plazo porque el registro va a verificar que han transcurrido 30 días calendario contados desde la fecha de la última publicación y además no debe haber oposición y qué datos va a constar en el asiento la fecha de las publicaciones la notificación de los propietarios el vencimiento del plazo sin que ha habido oposición o sin que ha habido oposición ha sido desestimado el área los linderos medidas perimétricas reales del predio y la firma del registro es decir con este se ha conseguido poner los nuevos datos que son 300 metros cuadrados y con lo cual se está ajustando la nueva área a la realidad ese es el objetivo de este procedimiento en caso que hubiesen superposiciones el registrador tiene que extender también las anotaciones de correlación que publiciten tal inscripción definitiva en la partida de los predios colindantes de su propuesta a ver imaginemos que esta es nuestra partida a que hemos puesto ya la nueva área pero también en esta partida de tengo que poner la anotación de correlación diciendo que se ha procedido con la ratificación de área en la partida que ahora tiene 300 metros ese dato tiene que ser una anotación de correlación en esta partida hay que tener en cuenta que no se está cerrando esta partida de acá se está haciendo solamente una anotación de correlación para que brinde publicidad nada más eso quiere decir entonces que con este procedimiento no se está saneando la duplicidad la duplicidad va a seguir existiendo lo único que hago aquí es rectificar esta área de esta partida pero acá sigue igual lo único que hago es correccionar diciendo que ha habido un procedimiento de salimiento que se registra y nada más entonces si bien es cierto que este procedimiento rectifique el área pero no evita la duplicidad de partidas la duplicidad de partidas de la superposición va a seguir existiendo ¿por qué? porque no ha rectificado el área de acá no ha rectificado el área de acá recordemos que en la ley 27.333 cuando regulaba el mutuo acuerdo la rectificación de área por mutuo acuerdo ahí sí rectificábamos el área de todos los precios involucrados acá no pasa eso entonces ¿este procedimiento sirve para rectificar? sí ¿sirve para eliminar duplicidad de partidas? no no sirve para eso la inexicitud va a seguir existiendo ¿cómo sería el tema de la oposición? imaginemos que el propietario B toma conocimiento porque lo han notificado recuerden ustedes que tiene que haber una notificación al colindante y más aún si es que hay una superposición ¿él qué puede hacer? puede formular oposición él puede formular oposición él puede formular oposición dice presentada la oposición a través del diario la oposición se presenta a través del diario eso es importante presentada la oposición a través del diario el registrador extenderá una notación dando cuenta de dichas circunstancias entonces pongamos acá tiene que haber un asiento de oposición el registrador tiene que publicitar la existencia de la oposición en la partida del predio si esta es la partida que queremos rectificar en esta partida se va a publicitar la oposición ¿para qué? para que se tenga en cuenta que se está procediendo con la rectificación conforme a este procedimiento ahora ese es el primer tema dice remitirá a la oposición en un plazo no mayor de tres días contados desde la fecha de su recepción a la gerencia registral para que se pronuncie sobre la procedencia o no de la inscripción definitiva entonces de manera similar que una apelación la diferencia es que la apelación ingresa por trámite documentario pero en cambio la oposición ingresa por el diario ¿qué hace el registrador cuando recibe la apelación? lo remite al tribunal registral ¿qué debe hacer el registrador cuando recibe la oposición que va a ingresar por el diario? debe remitirlo tiene tres días hábiles tres días desde que lo recibe a la gerencia registral ahora denominada unidad registral eso quiere decir entonces que el registrador no resuelve la oposición va a resolver una entidad administrativa que viene a ser la unidad registral la unidad registral va a pronunciarse con respecto a la oposición ¿qué debe ser registrador entonces? primero la oposición va a ingresar por el diario ni bien recibe la oposición hace una anotación de oposición y remite a la unidad registral para que resuelva de manera similar a la apelación la apelación ingresa por trámite documentario y lo que hace es una anotación de apelación del registrador y lo remite al tribunal registral pero aquí no lo va a resolver el tribunal registral el que va a resolver va a ser la unidad registral la unidad registral se va a pronunciar sobre la procedencia o no de la inscripción definitiva ¿qué puede ser el opositor si la unidad registral desestima la oposición? imaginemos que dé interpuesto la oposición y la unidad registral dice desestima la oposición ¿sabes qué? tú no tienes razón y debe continuarse con el procedimiento y procede la inscripción definitiva ¿qué puede ser acá? lo que puede ser es interponer un recurso de apelación un recurso de apelación ¿quién lo va a conocer? el tribunal registral la elevación de recurso será dentro del plazo de tres días ahora el opositor interpone el recurso de apelación contra la inscripción de la jerencia registral eso quiere decir que presentará el documento dirigida pues a la jerencia registral para que eleve este expediente al tribunal registral entonces la jerencia registral lo que hace es elevar el recurso de apelación para que resuelva el tribunal registral si el tribunal registral confirma la apelada el impositor puede interponer demanda contencioso administrativa entonces dejamos acá vamos a borrar un rato y vamos a ver el tema de la oposición tenemos entonces acá la oposición el opositor formuló que hizo el registrador lo elevó a la unidad registral si es que se desestima la oposición se puede interponer recurso de apelación si el recurso si el tribunal registral confirma esta decisión de la unidad registral desestimando la oposición lo que hay que hacer es recurrir al poder judicial recurrimos al poder judicial con una demanda contencioso administrativa igual derecho le asiste al solicitante si la gerencia registral ampara la oposición declara la no procedencia de la inscripción definitiva a ver entonces acá hay dos procedimientos por un lado tengo acá el opositor y por un lado tengo acá el solicitante el solicitante presentó un título y hubo posición en este caso el registrador elevó a la unidad registral la unidad registral no desistimos de la oposición aquí admitió la oposición es decir amparó la oposición ¿qué puede ser la solicitante si la unidad registral ha amparado la oposición? según la norma dice igual derecho le asiste al solicitante si la gerencia ampara la oposición declara no procedencia de la inscripción definitiva lo que le puede ser es interponer recurso de apelación interponer recurso de apelación para que lo conozca el tribunal registral si el tribunal registral ampara también la oposición este solicitante se va al poder judicial para que sea el órgano judicial que se pronuncie de si procede o no este saneamiento cuando se registra entonces tenemos los dos el opositor y el solicitante ambos tienen los mismos derechos ahora ¿cuál es el presupuesto para que exista esta oposición la debida notificación? si no hay una debida notificación no se podrán oponer jamás entonces es importante que en este procedimiento se realice la debida notificación si el tribunal registral en última instancia administrativa desestima la oposición y declara procedente de la creación definitiva en esos casos se tiene que inscribir notifica al registrador afectos que procede extender la inscripción definitiva del área linderos y medidas perimétricas y levante la notación de oposición formulada o también puede ser que la gerencia registral emite una resolución y no ha sido impugnada y en el plazo de 15 días se hable notificada es decir imaginemos que la unidad registral desestima la oposición y no se interpone de recurso de apelación entonces esta resolución de acá causa estado y por lo tanto se tiene que notificar al registrador para que inscriba en forma definitiva el saneamiento que está registral y ya se va a tener que consignar el área linderos y medidas perimétricas y además levante la notación de oposición formulada eso es muy importante existe una obligación del registrador si se destima la oposición de levantar esa notación de oposición que efecto tiene la presentación de la oposición genera la expresión de la siguiente presentación del título de la inscripción del código único catastral es un efecto muy importante porque con ello no va a haberse perjudicado el solicitante de la inscripción del código veamos ahora el saneamiento catastral registral y superposición registral recordemos que este procedimiento de saneamiento catastral registral es procedente en la inscripción del CUC tanto en zonas catastradas como en zonas no catastradas entonces para que proceda este procedimiento tiene que existir inadecuación registral es decir una discrepancia entre la información catastral y registral aquí el área catastro va a jugar un rol muy importante toda vez que informará de las partidas involucradas en casos de superposiciones según la directiva que estamos analizando este procedimiento de saneamiento casal registral se aplica a todo tipo de bienes sea en dominio público sea en dominio privado independientemente de su tutelar registral y procede así exista su preposición con otras partidas registrales y esto es a diferencia del procedimiento notarial que no lo permite recuerden ustedes que conforme al artículo 13 de la ley 27.13.3 cuando el área real es superior a la registrada procede ese trámite siempre y cuando exista una certificación registral de que la mayor área no se superpone a otra registrada es decir este procedimiento de saneamiento casal registral va a proceder así existan sus proporciones registrales punto número uno punto número dos es que no tiene efectos de solucionar el tema de publicidad de partidas y que procede sobre todo todo tipo de bienes ni por tanto su titularidad registral puede ser bien dominio público bien dominio privado igual va a proceder este procedimiento de saneamiento que está registral y no hay esa limitación que se señala en el procedimiento notarial que dice que no va a proceder cuando exista su proposición el problema con este procedimiento de saneamiento casal registral uno es la notificación si no se notifica correctamente puede haber un acasentamiento diario en perjuicio de terceros es un un problemático ahora ese es por un lado por otro lado es hay que tener en cuenta que el título que va a dar mérito a este saneamiento casal registral está conformado por solicitudes avisos exactamente no hay aquí un consentimiento de los colindantes entonces bajo ese sentido se afectaría al principio de causalidad que dice que toda inscripción debe efectuarse con un título ¿cuál es el sustento de este procedimiento? o sea ¿qué se buscaba? según la ley 28.294 decía que este proyecto de ley busca actualizar el catastro y contempla procedimientos de saneamiento que permiten sincerar la información existente sobre las características de los predios en cuanto a su área y linderos así sobre quién es la persona titular del derecho propio es decir lo que busca acá es adecuar lo real a lo registral la intención es buena pero la forma como se logra esa finalidad es la que no la comparto la seguridad jurídica señala que lo que es estática debe haber un consentimiento del titular registral para la modificación de su predio por ejemplo si ustedes quieren independizar su predio quieren acumularlo o quieren subdividirlo se necesita siempre una autorización de manera expresa en cambio aquí no lo hay si bien es cierto que no está rectificando las áreas de los periodos colindantes pero si se le está afectando el hecho de incrementar el área en una partida sobre todo de la solicitante está perjudicando a restos generando su proposición lo ideal hubiera sido que todos ellos intervengan colindantes y solicitantes en una escritura pública y por mutuo de acuerdo señalen pues cuál es lo real como dice la 27.13.3 no habría ningún inconveniente ahí porque hay consentimiento y está materializado en una escritura pública sin embargo este procedimiento no señala yo parece que lo que se ha buscado es reducir costos para que proceda esta rectificación en desmetro de la seguridad jurídica desde mi punto de vista este es sinceramiento que dice la ley 28.294 en el cual el catastro que es un inventario físico de predios prevalece sobre lo registral sobre lo jurídico considero que se afecta el derecho a propiedad y esta rectificación debería sustentarse en títulos de propiedad si yo acreciento un área debo tener un título de propiedad que así lo haga que así lo sustente si yo inmatrículo un predio en base a que lo hago en una escritura pública en un título bajo esta figura de saneamiento que hasta registrar se puede acrecentar área y si es que no han sido notificados debidamente no va a haber oposición y tendría que irme a la vía judicial recién para hacer valer mis derechos lo cual no me parece desde mi punto de vista no es suficiente la of informativa catastral las notificaciones y avisos en el caso que haya acrecentamiento de área sin título de adquisición de propiedad que lo justifique tampoco nos encontramos ante una forma original de inscripción de propiedad por lo que en todo caso debería seguirse un trámite independiente de prescripción de gestión de dominio vía judicial sin embargo esta norma en comentario permite la inscripción de acrecentamiento de área vía saneamiento casal registral ¿cuál es mi preocupación? es que las personas utilicen este procedimiento para acrecentar área en este orden de ideas sostengo que la notificación avisos documentación técnica y falta de oposición no autorizan la inscripción de acrecentamiento de área en desmetro de otro titular registral toda vez que la falta de oposición no puede ser considerada como una forma de consentimiento tácito en la medida que no constituye un real título de propiedad además el hecho que en un documento catastral conste área linderos y medidas perimétricas no deberían ser suficientes para afectar el derecho de propiedad de índice de una registral porque dicho documento no es un título de propiedad es un documento simplemente que brinda las características físicas del predio pero no es un título de propiedad no es un título de propiedad en sentido material sería en todo caso un título formal impuesto por la ley que debería tener como finalidad brindar un dato físico a ser tenido en cuenta nada más así considero que esta anotación de correlación de recorte del área de un predio inscrito en una partida registral que estrictamente no es un cierre parcial de partida al no haberse regulado expresamente de dicha forma debería efectuar bajo el consentimiento titular registral como en el caso del mutuo acuerdo según el artículo 13 de la ley 27.333 o en todo caso un proceso judicial en el cual se discuta y acredita mejor de la ley siempre he considerado que el mejor escenario donde uno puede discutir su derecho a propiedad es el poder judicial registro públicos no dirime no resuelve derecho a propiedad lo registra lo inscribe pero no lo declara la directiva nos habla que el registrador va a hacer anotaciones y correlación con lo cual no va a haber expresamente un cierre de partidas en las partidas afectadas tampoco va a haber modificación de área la norma no indica que el área de catastro tenga que señalar el área de su proposición de cada partida involucrada ni sus linderos y medidas perimétricas por lo que con esta rectificación diaria en la partida solicitada como consecuencia del procedimiento de saneamiento casal registral se genera una suproposición registral y ello contraviene el principio de especialidad y a la postre va a derivar de un procedimiento administrativo registral de cierre de partidas en el que la regla es el cierre de la partida menos antigua en tal sentido esta directiva al no haber regulado cierres partidas está generando duplicidad de partidas y lo más anecdótico es que luego la parte perjudicada puede pedir el cierre de la partida por duplicidad y cuál va a prevalecer va a prevalecer la partida más antigua entonces la pregunta es de qué sirvió todo ese procedimiento de saneamiento casal registral quizás la partida afectada sea la más antigua y va a pedir pues el cierre de la menos antigua al no haber regulado la citada directiva el cierre de partidas en forma expresa genera superposiciones que en la exposición de motivos de la ley 28.2004 se quiso evitar esta ley quiso evitar superposiciones quiso evitar duplicidades pero no lo está cumpliendo ha quedado solamente como una buena intención como una voluntad como un deseo ¿quién nos decía la exposición de motivos de esta ley? existirá por primera vez en la historia de registro propiedad inmueble vinculación de la información gráfica y legal de todos los predios registrados evitando superposiciones de áreas que actualmente existen en dicho registro esto es una buena intención pero recordemos que la existencia de superposiciones afecta la posibilidad registral la solución debe fundamentarse en títulos de propiedad en lo que consta el consentimiento expreso de titular registral por ser una forma de proteger la seguridad jurídica estática al estado no le ha interesado mucho solucionar este problema y ellos siempre pretenden hacerlo con la dación de una norma de una ley cuando la norma jurídica es solo un mecanismo una herramienta más que muchas veces no es suficiente como en este caso lo que pudo haberse planteado es estimular a que los propios propietarios en el cual existe esta inaccesibilidad registral que rectifiquen sus áreas ahora tenemos un precedente de observancia obligatoria que permite que por una escritura pública uno pueda efectuar rectificaciones de áreas siempre y cuando no exista afectación a terceros entonces pudo haberse hecho pero ya tenía entonces ya tenía un título desde luego pudo haberse también hecho que incentivar para que estos propietarios de inscripciones antiguas en el cual no tienen base gráfica puedan rectificar sus áreas pero con la intervención expresa de ellos y de esa forma en forma coordinada con los entes jandores catastro podría haberse hecho esta modificación esa rectificación pero no se ha hecho de esta forma ¿quiénes serían los beneficiados los beneficiados según este procedimiento de saneamiento castral registral? a aquellas personas que estén actualizados sus datos pero aquellos terceros que no tengan derecho inscrito ellos pueden verse perjudicados ¿qué pasaría si es que una partida registral afectada sea un bien de dominio público? según la constitución estos bienes son inalienables e imprescriptibles desde el punto de vista en dicho caso no debería proceder el sanamiento castral registral teniendo en cuenta que incluso en el caso de la cierre de partidas por duplicidad la tercera disposición complementaria de la ley 2733 decía que las oficinas registrales de Asunar se abstendrán de disponer y cierran las partidas hasta en tanto no se haya presentado la resolución que ordena cancelar la partida del predio revertido anotándose este hecho en ambas partidas entonces yo considero que si el predio afectado es un bien dominio público no debería efectuarse el sanamiento castral registral sin embargo la directiva no hace ninguna distinción ahora debe tenerse en cuenta también que la ley 29.618 señala que se presume que el estado es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad y además señala en su artículo 2 declararse la inspectibilidad de los bienes inmuebles de dominio privado estatal y señala que los ocupantes de los bienes privados del estado pueden acogerse a los mecanismos de compra-venta al valor comercial establecidos en la ley 29.151 esta ley establece la presunción de que el estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad y declara imprescriptibles los bienes de dominio estatal ahora que ocurre con el tema de la notificación según la directiva hay que notificar de este procedimiento luego de los 5 días hábiles de la actuación preventiva tengo la actuación preventiva tengo que notificar a quien voy a notificar a los titulares registrales o catastrales de los predios colindantes y si el predio colindante no está inmatriculado ni está identificado en su titular registral se notifica al ocupante del predio ese es un problema ¿no? ¿cómo voy a saber quién es el ocupante del predio? ¿de dónde voy a sacar esa información? si el área catastro por lo menos que no esté inscrito esa información no lo va a tener el área de catastro ¿cómo puedo notificar a un ocupante del predio? es un vacío que no se considera en la directiva teniendo en cuenta que el área de catastro nuestra área de catastro no hace el levantamiento catastral no va in situ al lugar ¿cómo vamos a verificar quién es el ocupante del predio? tendremos que confiar ciegamente en lo que nos diga el solicitante quienes son los ocupantes del predio colindante y ahí lo notificaremos ese es un problema que tuvo que haberse previsto en la relación de esta directiva también hay que notificar al solicitante mediante esquela a fin que cumpla con efectuar a su costo las publicaciones ahora el problema de las notificaciones es que hay una dificultad de notificación sobre todo cuando la partida registral es una partida matriz o cuando el titular registral ya no existe sea porque la persona registral ha fallecido o porque la persona jurídica se ha extinguido si bien la norma indica que tiene que notificarse a los predios colindantes en los predios matriz es muy difícil ubicar la dirección exacta por lo que a veces el registrador no va a poder cumplir con lo que dispone el número 5.5 que dice efectual notificaciones el registrador dispondrá que los respectivos cargos de recepción se incorporen al título archivado que dio mérito a la extensión delatación preventiva entonces uno de los puntos débiles sigue siendo la notificación ahora este problema se ha indicado que puede efectuarse una notificación por publicación el artículo 20 de la ley 27.444 dice que la notificación tiene un orden por notificación personal mediante telegrama correo certificado o por publicación en el diario oficial entonces si no se podría notificar en forma personal que es lo ideal se podría hacer una notificación por publicación pero siempre y cuando pues no se haya podido cumplir con los rangos de notificación entonces ¿cuál sería la problemática? considero que este procedimiento amplía el aspecto no solamente se refiere a bienes estatales sino también a bienes de bienes privados hay que tener en cuenta que en el caso de bienes estatales se haya un procedimiento especial se sustenta pues en la ley 26.512 el decreto supremo 130.2001 en el cual se establece un procedimiento especial para sanear bienes estatales es decir la característica de ser un bien estatal hace que se acoja un procedimiento especial en normas especiales este procedimiento de saneamiento catastral registral amplía ese aspecto no solamente es para bienes estatales sino también a bienes de dominio privado otro problema es que establece un supuesto que el saneamiento registral puede generar la existencia de su proposición y solamente señala que el registrador va a hacer anotaciones de correlación en las partidas afectadas en otras palabras el procedimiento catastral genera duplicidad de partidas este procedimiento de saneamiento casal registral genera duplicidad de partidas al no haberse regulado la modificación de área en las partidas afectadas tampoco es cierre parcial inclusive la ley 27.333 dice que en un procedimiento notarial procede la artifición de áreas linderos vías parimétricas cuando la ley real es superior a la registrada siempre que exista una certificación en la que la mayor área no se propone otra registrada contrario al censo no procede la certificación de área en caso de que exista su proposición de área en tal sentido considero que debería haber una modificación retirándose el citado supuesto puesto que tampoco se ha previsto la modificación diaria de la partida o partidas simulicadas es decir según mi punto de vista este procedimiento solamente que está registral solamente debería proceder cuando no existan superposiciones cuando no se afecta a terceros y asimismo cuando estén involucrados bienes de dominio público no debería proceder el saneamiento casal registral a menos que exista una prueba de desafectación por parte del SBN tenemos algunas resoluciones del tribunal registral la resolución 038 2016 que dice que procede la notación preventiva del procedimiento del saneamiento casal registral dentro del procedimiento de inscripción del Q cuando el área de catastro no puede establecer si se produce o no afectación a precios colindantes o vías según esta resolución entonces se va a efectuar esta notación preventiva así el área de catastro no puede establecer si se produce o no afectación a precios colindantes o vías otra resolución del año 2015 nos dice que si el área de catastro haya advertido la existencia de discrepancia entre la información casal registral esta notación puede efectuarse pero se puede basar también en un título anterior tenemos una resolución del tribunal registral que es un precedente de su urbanza obligatorio señala lo siguiente desde el año 2016 desde el año 2016 procede de la rectificación diaria al lindar de las vías perimétricas en mérito de escritura pública otorgada por el propietario acompañada de la documentación que se refiere al artículo 20 del reglamento de inscripción de registros previos es decir deberá juntar planos en coordenadas su tema tanto se certifica el área a mayor o menor siempre que la oficina de catastro determine indubitablemente que el polígono resultante se ubica dentro del ámbito gráfico de prediscrito eso quiere decir que el polígono debe estar siempre dentro de prediscrito ¿qué puede haber pasado acá? puede ser pues que la base gráfica que se derrotó estaba mal hecha en realidad el predio tenía una mayor área solamente que la documentación los planos no se habían dibujado correctamente por eso es importante lo que diga el área de catastro dicha ratificación no procederá cuando se afecte derechos de acreedores inscritos o medidas cautelares salvo que los afectados al orden judicial o administrativo autoricen la ratificación ¿qué quiere decir esto? que si en una partida registral existen hipotecas o existen medidas cautelares a docentes de demanda o embargos no va a proceder esta ratificación en la medida que acuerdan ustedes que cuando hay derechos de acreedores inscritos como una hipoteca o una anticresis puede haber una ejecución de estas garantías y ya se verían perjudicados por eso es que no va a proceder en chocazo tampoco en una medida cautelar sino en una medida cautelar una notación de demanda como yo voy a ratificar en forma unilateral mi área de las medidas perimétricas ¿para qué? para evitar después que se pueda ejecutar la medida cautelar el embargo no se puede ejecutar o si es una imaginemos que es una medida cautelar de anotación de demanda de prescripción que existe dominio a propósito el titular registral puede ratificar su área para que cuando ya salga la sentencia de prescripción ya no se puede inscribir ya entonces por eso el tribunal señala que si es que hay medidas cautelares no va a proceder porque se ve claramente la intención del propietario del titular registral modificar su área de sus predios para que no se pueda inscribir luego la medida cautelar la ejecución de la medida cautelar es decir la sentencia infinitiva salvo dice que los afectados o el árbol no jurisdiccional objetivo autoriza la ratificación entonces si el usuario quiere ratificar su área y hay una hipoteca tiene que ir con el creador hipotecario y hacerle que ratifique esta modificación integral esta ratificación integral desde mi punto de vista esto puede funcionar siempre y cuando el área de catastro esté seguro en forma indubitable que ese polígono resultante está dentro del ámbito geográfico es decir no existe superposición a terceros si existe superposición a terceros ya no debería proceder bien esto es entonces vamos a pasar hasta aquí vamos a ver ahora lo siguiente vamos a ver ahora el saneamiento de bienes estatales hemos estado viendo nosotros diversos tipos de rectificación hemos visto nosotros el tema de la rectificación hemos dicho que puede haber una rectificación en vez del título archivado rectificación título archivado luego hemos hablado así que una rectificación basándonos en la ley 2733 aquí hemos hablado acerca de mutuo acuerdo procedimiento notarial y procesos judicial luego hemos hablado una rectificación por error de cálculo error de cálculo también una rectificación saneamiento por el procedimiento medio de saneamiento catastral registrado eso es lo que se ha desarrollado hasta ahora miren ustedes que aquí figura tanto para bienes públicos bienes de dominio público y bienes de dominio privado pero existen otro tipo de instituciones que no necesariamente van a seguir todos estos procedimientos estos son las instituciones del estado el estado tiene sus propias normas y puede tranquilamente utilizar estos mecanismos pero puede utilizar las normas de saneamiento de bienes estatales eso quiere decir que un particular no puede utilizar estas normas las entidades del estado sí pueden utilizar o sea el estado puede utilizar cualquiera de estas pero puede utilizar estas eso es algo en primer sentido si ustedes dan cuenta en muchos de estos procedimientos van a intervenir las municipalidades como entes generales de catástrofe por ejemplo en este mutuo acuerdo en procedimiento notarial o judicial los planos van a ser visados por las municipalidades o en todo caso podrán ser por un verificador catastral según precedentes del avance obligatorio en el procedimiento notarial el error de cálculo preferentemente son planos visados por la municipalidad en este caso de acá va a depender si zona catastrada o zona no catastrada bien pero aquí en esta etapa los planos no van a tener injerencia de las municipalidades ellos contratan cualquier profesional y lo puede visar esos planos no van a seguir las reglas para particulares tienen sus normas especiales estas normas de las municipalidades son más flexibles son más simples pero habría que preguntarse si brindan si siguen el debido proceso si se protege el derecho de propiedad y si es un mecanismo adecuado y si se justifica la existencia de estas normas eso es lo que conviene siempre preguntar vamos a empezar hablando de los bienes estatales es importante distinguir que son bienes estatales si ustedes salen de acá van a ver que hay ciertas áreas que nos corresponden a todos son bienes dominio público por ejemplo ven un parque grande un parque zonal es un bien dominio público o ven el área de vías es un bien dominio público nadie va a querer adueñarse de la pista no lo puede ser porque es un bien dominio público no pertenece a todo entonces empecemos diciendo que los bienes muebles inmuebles dominio privado y ahí viene dominio público son bienes estatales el estado puede tener bienes muebles inmuebles tanto dominio privado como dominio público el estado se comporta como uno de nosotros o también puede tener bienes de dominio público pero tanto los bienes de dominio privado y bienes de dominio público el titular sigue siendo el estado o cualquier otra entidad pública que conforme el sistema nacional de bienes estatales independientemente del nivel de gobierno que pertenezca es decir no interesa si el gobierno regional local ministerios o puedes no interesa lo importante es que ese bien es el estado que tenga la administración por una municipalidad que tenga la administración por una institución pública el titular sigue siendo el estado esa es la primera que hay que atendernos que el estado es propietario es titular de bienes de dominio público y bienes de dominio privado esa es la primera idea que hay que tener en cuenta el decreto superemos 07 de 2008 que regula el reglamento de la ley general del sistema nacional de bienes estatales señala cuáles son estas entidades que conforman el sistema nacional de bienes estatales en primer lugar la SBN es un ente rector en segundo lugar tenemos el gobierno nacional ¿quién es el gobierno nacional? el poder ejecutivo aquí están todos los ministerios organismos públicos descentralizados el poder legislativo el poder judicial y están también los gobiernos que la constitución política y las leyes confirman autonomía el BCR por ejemplo el juzgado nacional de elecciones etcétera también entidades organismos proyectos y programas del estado que realizan actividades en virtud de potestades administrativas legalmente otorgadas tenemos los gobiernos locales sus empresas las empresas estatales de derecho público ¿cuáles serían los bienes de dominio público? hemos dicho primero cuáles son las entidades ahora vamos a ver cuáles son los bienes de dominio público son bienes estatales destinados a uso público la palabra uso público quiere decir que cualquiera lo puede utilizar por ejemplo las playas las plazas parques infraestructura vial vías férreas camiones y otros cualquiera puede con una vía pública cruzarla nadie lo va a impedir eso porque es una vía pública pero también tenemos aquellos que sirven de soporte para la interpretación de cualquier servicio público los palacios sedes gubernativas instituciones escuelas hospitales estadios los aportes reglamentarios como consecuencia de una habilitación urbana los bienes reservados y afectados en uso a la defensa en uso a la defensa nacional también tenemos establecimiento penitenciario las cárceles museos cementerios puertos aeropuertos y otros para el cumplimiento de los fines de la responsabilidad estatal o cuya concesión compete al estado cuáles son las características de estos bienes estatales que son inalienables que son imprescriptibles y que el estado ejerce su potestad administrativa reglamentaria y es decir pues nadie se le va a ocurrir hacer una prescripción adquisitiva de un establecimiento penitenciario o una compra venta eso no procede o un cementerio son bienes de un bien público entonces en estos tipos de bienes el estado pues ejerce su potestad administrativa reglamentaria y de tutela el estado protege estos bienes pero también tenemos bienes de dominio privado van a ser bienes estatales que siendo de propiedad del estado o de alguna entidad no están destinados a su público como puedo saber si un bien estatal es dominio público o privado allá una primera forma de su uso si no es de su público podemos decir que es dominio privado del estado pero además no están afectados a algún servicio y respecto a los cuales sus titulares ejercen el derecho a propiedad con todos sus atributos entonces el estado puede tener bien dominio público o bien dominio privado porque sea bien dominio público se necesita que el uso sea público y para que sea bien dominio privado no están destinados a uso público ni afectados a algún servicio eso hay que tener en cuenta empecemos entonces con una de las primeras normas por el cual se inició el tema de saneamiento de bienes estatales tenemos tenemos el decreto supremo 2494 vamos a ver acá imagínense ustedes como es que del año 94 hasta la actualidad han ido variando y ampliando sus alcances el saneamiento de bienes estatales entonces una de las primeras entidades que necesitaba sanear imagínense ustedes se da pal quieres hacer un proyecto y necesitaba pues que ciertos bienes estén a su nombre pero ese bien estaba a nombre tercero registralmente hablando pero el titular en sí era sedapal porque es un bien o bien estatal entonces en estos casos sedapal podía sanear eso ¿qué significa sanear? puede inscribir su dominio y matriculación fábrica rectificar áreas etcétera y etcétera o sea podía realizar cualquier acto en base a sus normas especiales y no tenía por qué seguir todos los procedimientos de la 2733 u otras normas entonces este procedimiento especial le permitía a sedapal para que proceda al elemento legal de titulación de los bienes inmuebles eso era lo primero que buscaba sedapal que esos terrenos que eran sedapal pero que no estaba inscribiendo su nombre se pueden inscribir a favor de ellos entonces el artículo 1 dice eso autoriza para que sedapal sanee legalmente la titulación de bienes inmuebles y el artículo 2 nos impone una obligación a nosotros nos dice que registro público se inscribirá en el registro de propiedad inmuebles las instalaciones y ahora instalaciones edificaciones construcciones e inmuebles en general de propiedad de la empresa de servicio agua potable y el cantero de Lima entonces nosotros conforme esta norma teníamos que inscribir distintos actos decretores fábricas adquisiciones de propiedad de sedapal ¿qué documentos debía presentarse de apal para hacer inscribir estos actos? una declaración jurada de autovalúo declaración jurada mientras la cual la empresa declare que estos inmuebles no son materia de procedimientos judiciales si son predios no matriculados y o con declaración de fábrica tienen que presentar una declaración jurada de un profesional colegiado y en la que se termina pues los linderos medios perimétricos material de construcción distribución de la fábrica cuando esté levantada y además presentar los repetidos planos con estos documentos podemos empezar con el saneamiento de titularidad o saneamiento de fábrica de sedapal ahora ¿para qué servir de calzón jurado de autovalú? pues para que acrediten pues que efectivamente se estaban pagando los impuestos y pretendía demostrar pues la posesión que tenía ¿no? y miren ustedes que luego viene la declaración jurada en el cual después tenían que expresar que no había procedimiento judicial es decir no tiene que haber litigio pero ¿cómo acredita? simplemente con la declaración jurada teníamos que creerle pues a un funcionario que dice no hay proceso judicial pero si eso era falso si realmente existían procesos judiciales la responsabilidad iba pues al funcionario que emite esa declaración jurada o sea tenemos que creerle y decir pues efectivamente acá no hay procedimiento judicial igual si es un predio no inmatriculado con declaración de fábrica tienen que pensar la declaración jurada por un profesional de colegiado y ahí señalará pues cuáles son los linderos mínimos perimétricos siempre presentando respectivos planos entonces el requisito era inexistencia de litigio judicial no hay litigio cuando no hay notificación de demanda antes de la publicación de que tuvimos 02494 y además tenía que haber avisos para que los terceros tomen conocimiento de que esos inmuebles eran materia de saneamiento legal y el comité especial de CEDAPAL pues tendría que publicar en el peruano y en dos diarios de circulación la relación detallada de hechos inmuebles ¿cuáles son las fases del procedimiento? una inscripción provisional o una andación preventiva esta inscripción provisional 30 días calendarios en vigencia que son improrrogables y se va a contar desde la fecha de la publicación del último aviso y luego se hace una inscripción definitiva una vez que ha transcurrido este plazo 30 días y no hay oposición al solicitor de CEDAPAL la inscripción provisional se convierte en definitiva entonces estas etapas de inscripción provisional a notación preventiva y de inscripción definitiva se van a plasmar también en otros procedimientos ustedes han visto que por ejemplo en saneamiento que está registral hay una fase de notación preventiva también hay una etapa definitiva entonces aquí más o menos surge eso surge es que como es que haciendo una atación provisional dándole un plazo publicaciones y si es que no hay oposición judicial dice acá se va a cumplir definitiva entonces de aquí nacen estas figuras que luego han sido trasladadas a otros ámbitos pero la idea originaria fue para bienes estatales o sea la pregunta es si se justifica o no en caso de un bien estatal yo considero que sí porque el estado persigue un fin público entonces al tener un fin público se entiende que es para todos nosotros es natural pues que el estado trate de flexibilizar simplificar sus procedimientos a favor de él además por un tema de necesidad a todos nos interesa pues que se adapte a sanear sus propiedades porque con ello pueden brindar un mejor servicio de agua pero como vieron que esto funcionó este mecanismo era muy útil inmediatamente se empezó a abarcar a otras clases de entidades ya no era CEDAPAL nada más con la ley 26.512 se amplía a los sectores de educación transporte comunicaciones vivienda y construcción como vio que algo funcionaba las demás entidades no se quedaron inmediatamente solicitaron pues que esa norma también la rija a ellas y ya no fue un decreto supremo ahora salió una ley la ley 26.512 y esta ley dice que es una necesidad y utilidad pública saneamiento legal de los bienes de los sectores de educación transporte comunicación de vivienda y construcción y se autorizó a sus respectivos ministerios al saneamiento legal de estos terrenos podían sanear edificaciones construcciones y muebles en general de propiedad del estado asignados a los ministerios adquiridos donados construidos ampliados y rehabilitados por instituciones públicas y privadas y además le dieron un plazo a registro dijeron que debían inscribir en el plazo máximo de días hábiles de presentar la solicitud pero aquí hay un tema si ese título se va a la recatastro no se va a conseguir ese plazo de 10 días no se pensó en eso si presentan planos eso va a ir a la recatastro la recatastro necesita su plazo porque se puede pronunciarse entonces sin embargo la norma se planteó ¿qué actos serán inscribibles? esta regulación puede ser inscripción de dominio declaraciones concesiones de fábrica primera inscripción de dominio de más actos inscribibles aquí también puede ingresar la rectificación de área puede inscribirse conforme esta norma había unos requisitos generales que son memoria ejecutiva planificación declaración jurada de respectivos ministerios y ellos tenían que declarar igual que la anterior que no había procedimientos judiciales y luego tenemos requisitos específicos si vamos a inscribir una que otra fábrica o construcción de fábrica tienen que indicar aquí en esta memoria inscribible de terreno y las construcciones qué material y construcción estaban siendo utilizados la distribución de la fábrica y tenían que juntar los planos de arquitectura suscrito profesional competente y si eran terrenos o locales donados por terceros como por ejemplo aportes reglamentarios tienen que juntar memoria ejecutiva del terreno y construcciones es decir miren imaginemos que hay un aporte reglamentario una promotora quiere hacer un aporte reglamentario de para educación quiere destinar un local de dos mil metros para que mi historia de educación sane esto necesitaba todavía una minuta transferencia y la escritura pública república de donación más fácil se acogía este procedimiento y como esto es un aporte reglamentario tranquilamente podía hacer su anotación preventiva y si hubiese estado construida el colegio adjuntaba los datos relativos a la actividad de fábrica si es un terreno nada más adjuntaban la memoria escritiva del terreno y de construcciones planos de arquitectura y de edificaciones el documento en el coste de la donación y afectación y entrega con aporte reglamentario y la aceptación por parte entonces podría ser como este procedimiento un terreno local donado por terceros como aporte reglamentario una copia de la memoria ejecutiva y el plano de ubicación será presentada por la municipalidad correspondiente para que se inculpe en su plano catastral aquí no se exige trato sucesivo siempre que estos terrenos sean a nombre de propiedad fiscal estatal o municipal un requisito es que no debe existir litigio judicial como se va a acreditar con una declaración jurada ¿cuántos días dura esta notación preventiva? 30 días ¿desde cuándo se cuenta? desde la publicación de la visa si no hubiese oposición esta notación preventiva se convierte en definitiva una vez que se echa la inscripción tiene que oficiarse el SBN estos actos se han exonerado derechos de inscripción u otros como militación urbana bien entonces hemos visto el saneamiento de bienes estatales que en base a normas especiales sobre todo la ley 26.512 también tenemos el 130.2001 y hemos visto que existen dos etapas una etapa de noción preventiva y una etapa de inscripción definitiva ¿cuál es lo relevante ahí? declaración jurada avisos y que no exista litigio judicial judicial eso se quiere decir que si un tercero viene y se opone a la inscripción no le vamos a hacer caso tiene que ser judicial y ante qué tiene que interponerse a la oposición tiene que ser ante la entidad que está llevando a cabo el proceso de formalización ante el ministerio no ante registro si presentan una oposición acá lo van a rechazar ahí no va a proceder bien ahora vamos a ver lo que es saneamiento precofob bien vamos a ver cofopri es una comisión de formalización de la propiedad informal recordamos que cofopri tiene una vinculación con el RPO el registro pedagrual las urbanizaciones populares esas posiciones informales podían conseguir una titulación a través de cofopri y se podía inscribir en el RPO registro pedagrual en base a qué se inscribían en base a formularios estos formularios tenían la firma de un abogado y no tenían protocolo es decir no necesitaban firma legalización de los notarios eso es el RPO luego el RPO pasa a formar parte de la SUNAR y forma parte del RPI de registro propiedad inmueble específicamente de registro de precios entonces se elimina el RPO pero cofopri sigue existiendo cofopri actualmente está dentro del Ministerio de Cultura entonces el rol que ha cumplido cofopri es bastante importante en el tema de saneamiento de titulación pero tiene un ámbito de aplicación para lo que son urbanizaciones populares ¿quién va a definir si este lugar es o no una organización popular? cofopri ¿quién puede despedir títulos? cofopri actualmente cofopri puede seguir saneando si lo va a hacer pero cuando estuve en convenio con las municipalidades recordemos que había un conflicto entre municipalidades y cofopri recordemos que en la década de los 90 cofopri titulaba directamente y se había recortado esas facultades a las municipalidades luego ha vuelto esa facultad de titulación a las municipalidades pero actualmente al no tener ellos el equipo necesario para el levantamiento catastral y no tener base gráfica es cofopri el que apoya a las municipalidades previo convenio entonces en muchos títulos de propiedad actualmente si bien es cierto aparece es pedido por cofopri pero también aparece en la intervención de las municipalidades que tienen convenio con cofopri entonces lo que hay que ver acá es lo más relevante que tenga que ver con la actuación de cofopri actual en qué consisten sus acciones de formalización como estas acciones de formalización tienen que ver con saneamiento de la propiedad y cuáles son esas etapas y en qué consisten entonces diremos que tenemos normas que es el decreto supremo 099 que es una ley de promoción de acceso a la propiedad formal esa ley esa ese texto único ordenado de la ley de promoción de acceso a la propiedad formal nos empieza a hablar de las acciones de formalización entonces dice que estas acciones de formalización se inician de oficio y progresivamente sobre las áreas que el cofopri determina entonces cofopri tiene que determinar sobre qué áreas va a trabajar y se van a realizar de oficio y progresivamente entonces como regla general es que el procedimiento le inicia cofopri de oficio y solamente en forma excepcional a petición de parte ahora los interesados pueden imponer actos administrativos que cofopri dicte durante la ejecución de la acción de formalización las resoluciones inscritas en el registro perimétrico urbano de aprobación y rectificación de planos en las cuales cofopri determine que los terrenos matrices son de propiedad estable o sea cofopri tiene esa facultad una facultad de rectificar planos perimétricos y eso se puede inscribir en el registro público también se puede impugnar contra resoluciones de declaración de propiedad mediante revolución de tracto sucesivo y la prescripción adquisitiva de dominio pueden ser masivas individuales también pueden impugnarse los interesados sobre resoluciones de delimitación o rectificación de áreas entonces cofopri puede emitir una resolución rectificando un área si está llevando a cabo un procedimiento por ejemplo suponiendo quien escribió el plano trazado de la utilización y ya se hicieron las indiferenciaciones de los predios de la creación de partidas y hay algunos errores que cofopri puede emitir una resolución rectificando esas áreas entonces contra esas resoluciones se puede interponer un recurso de expugnación esta resolución es de delimitación o rectificación de áreas mediadas perimétricas sobre terrenos de propiedad privada que presenten supuestas suproposiciones con terrenos que son objeto de las acciones de formalización de propiedad también contra los actos administrativos que terminen los titulares a los que cofopri adjudique declare o regularice un derecho a propiedad ¿qué pasa si cofopri se equivoca? declara un derecho a propiedad a favor de X pero net X no era el verdadero propietario era otro entonces ese otro perjudicado puede interponer un recurso impugnando dicha actuación de cofopri también contra las resoluciones de declaración de resolución causidad o reversión de terrenos y otros tipos de resoluciones ahora estas resoluciones que emitan los órganos de cofopri son impugnables ante el tribunal administrativo de la propiedad es decir existe un tribunal administrativo de la propiedad que es como una instancia segunda instancia un órgano de cofopri emite una decisión se puede impugnar ante el tribunal administrativo de la propiedad entonces esta es la segunda y última instancia administrativa algo parecido al tribunal registral que es una segunda instancia administrativa estas resoluciones que emite el tribunal administrativo de la propiedad agotan la misma administrativa y causan estado los interesados pueden impugnarlas ante el sistema arbitral especial de la propiedad ¿en qué casos se exceptúan de recurrir ante el sistema arbitral especial de la propiedad? por ejemplo reclamaciones y impugnaciones que tengan por objeto cuestionar la derecha propiedad del estado o sobre terreno matriz formalizado en ese caso se puede impugnar de frente ante el poder judicial no necesitamos recurrir ante este sistema arbitral también aquellas resoluciones que edite cofopri sobre la prescripción de existir de dominio o declaración mediante la revolución de trato asociado también las que edite sobre determinación o rectificación de áreas medidas perimétricas y linderos solo cuando afectan derechos privados refugiados a través de madrid entonces aquí si el órgano de cofopri dictaminó una resolución yo puedo entreponer un recurso de apelación para que lo vea el tribunal administrativo contra esa decisión puedo irme directo al poder judicial entonces a los 15 días de la resolución que agote la vía administrativa puede recurrirse bajo acción contencioso administrativa conforme el código personal civil no obstante el interesado podrá optar por cogerse al sistema arbitral especial de la propiedad qué características tienen las resoluciones o actos administrativos que imita cofopri estas resoluciones o actos administrativos tienen que ejecutarse inmediatamente sin superficie de los recursos administrativos que se interpongan se suspende la ejecución de un acto administrativo de cofopri cuando se disponga mediante resolución administrativa o judicial la suspensión de los efectos del acto impugnado cofopri en los procesos de su cargo puede rectificar de oficio el área perímetro linderos de los precios contenidos en los planos aprobados por las entidades que hayan realizado en el método físico legal o habilidades urbanas y esta rectificación que hay cofopri contiene la medida resultante de saneamiento físico efectuada por cofopri y siempre respetando la derecha de posesión eso es muy importante ¿qué hubiese pasado si cofopri pedía un título individual y hubiese un error? imaginemos que se educaron el área el terreno era de 200 metros le pusieron 190 en este caso cofopri puede emitir un nuevo título rectificando esa área si son títulos ya inscritos cofopri tienen que remitir al registro previo urbano bueno ahora sería registros públicos registros previos un título rectificatorio con los nuevos planos y se tienen que detallar las medidas perimétricas rectificadas para que el registro público proceda a realizar la inscripción correspondiente cofopri tiene una facultad también en lo que se refiere a las áreas destinadas a vías parques servicios públicos equipamiento urbano siempre que formen parte de los terrenos estatales esa es un poco la competencia de cofopri terrenos estatales también en terrenos expropiados o terrenos sobre los cuales cofopri ha declarado la previsión adquisitiva o la regularización del tracto sucesivo y terrenos ocupados por centros urbanos informales que sean formalizados serán dentro de cofopri es decir cofopri para que pueda hacer su saneamiento lo que va a hacer es ponerlos a su nombre con una finaleta operativa va a estar el nombre de cofopri van a aparecer a titular de cofopri para que para que lo pueda afectar en uso o los transfieran propiedad a favor de las municipalidades los ministerios y otras entidades que correspondan cuando sea necesario cofopri reaccionará el uso que se hubiese establecido en varias áreas con excepción de las habitaciones urbanas que se regirán por lo dispuesto en la ley 26.878 tenemos acá un pleno el 50 pleno que fue publicado en el año 2009 de agosto y fue publicado en el peruano el 13 de enero de 2011 una sesión del año 2009 y se refiere a facultades de cofopri para modificar o rectificar planos de trazabilización ¿qué nos dice este precedente? nos dice que cofopri dentro del proceso de su cargo está facultado para rectificar o modificar los planos de trazabilización aún tratándose de precios inscritos a favor de terceros si fuesen urbanizaciones populares reguladas por el el 31 2099 la verificación de la autorización otorgada por los representantes de la autorización popular forma parte del procedimiento interno ante el cofop no siendo necesario que conste la misma en la resolución de la gerencia y titulación correspondiente a ver vamos a ver supongamos que se inscribió el PTL el pronotosalotización acá sea 80 acá sea 200 metros ¿no? se inscribió el PTL ¿no? trazado de la autorización ¿ya? y se crearon entonces tiene 16.000 metros ¿no? ¿no es cierto? y se crearon pues digamos 160 lotes 160 lotes cada lote que tenga 100 metros cuadrados o mejor dicho 100 lotes cada lote 160 metros cuadrados si hubo un error en estos linderos o en el área que ya está inscrita en el pronotosalotización cofopri puede solicitar esta rectificación o sea en la medida que este proceso la ha llevado cofopri puede rectificar y modificar este plano traslado la utilización entonces eso está dentro de la facultad de cofopri ahora si fuesen urbanizaciones populares en teoría debe haber una autorización por los representantes de las urbanizaciones populares pero ese tema de la verificación de la autorización forma parte del procedimiento interno que lo ha realizado ante cofopri y según el pleno de observancia obligatoria no va a ser necesario pues que conste en la resolución de la jerencia de titulación bastará pues que se presente la resolución y se entenderá que los representantes de esta urbanización popular han ido ante cofopri y han solicitado esta rectificación tenemos otra resolución del tribunal registral del año 2011 es la resolución 2308 del 19 de diciembre de 2011 en el cual dice que el ámbito de cofopri no comprende los territorios de comunidades campesinas habíamos dicho nosotros que cofopri abarcaba pues terrenos estatales pero los bienes de las comunidades campesinas sobre ellas no tiene competencia cofopri entonces cofopri no tiene competencia respecto a las acciones de catastro y rectificación de áreas de las comunidades campesinas comunidades nativas en tal sentido corresponde requerir documentación visada por la dirección regional agraria corroponente si cofopri pretendiese rectificar un área de territorio y una comunidad campesina nativa no lo pudiera hacer porque no tiene dicha competencia ¿cuál es la base legal para eso? el decreto supremo 032 2008 tenemos también la resolución 76 2016 del 28 de marzo 2016 nos dice que existe prevalencia catastral generada por cofopri conforme la directiva 01 2011 si viese en sede registrar la información técnica suficiente georreferenciada y que ha sido efectuada por el producto de levantamiento efectuado por cofopri y sigue la conclusión que existen discrepancias y esas se encuentran dentro de los rangos de tolerancia procede la rectificación del asiento prevaleciendo la información generada por cofopri siempre que no se afecte en derecho tercero ¿por qué es que se le va a dar prevalencia a la información catastral generada por cofopri la razón es justamente que cofopri realiza un levantamiento catastral en el campo lo cual no lo realizamos nosotros entonces siempre se va a dar preferencia a esa información catastral emitida por un ente generador de catástrofe cofopri ve en sitio el lugar entonces se le va a dar prevalencia a esa información sigamos con el saneamiento por cofopri que ahora tengamos en cuenta la resolución el decreto supremo 03-99 este decreto supremo nos dice que en su artículo 2 que esta formalización de la propiedad es un conjunto de acciones de carácter legal técnico de difusión y tiene por objeto en primer lugar definir titularidad de la propiedad de los precios ocupados por posesiones informales aquí se empieza a hablar ya de posesiones informales entonces se habla de posesión informal entonces lo que cofopri busca es definir la titularidad de la propiedad de los precios ocupados por posesiones informales y además quiere realizar saneamiento físico y legal solicitar la inscripción registral de titularidad de cofopri cuando se trata de precios estatales cuando son precios estatales hemos dicho que cofopri va a asumir su titularidad o fiscales o municipales ocupados por posesiones informales ¿para qué cofopri asume esta titularidad? para luego poder titularlos esa es su finalidad y luego que los han titulados se va a inscribir en registros públicos el título individual a favor de cada uno de ellos a favor de los propietarios privados cofopri puede otorgar derechos propiedad de los lotes y promover su inscripción registral a favor de los poseedores debidamente calificados cuando se trata de precios que se hubiera inscrito a nombre cofopri o sea si cofopri inició el saneamiento lo hacen dos etapas un saneamiento integral y un saneamiento particular entonces quiere decir esto que va a culminar este saneamiento con la inscripción particular a cada uno de esos titulares pero además cofopri tiene que evaluar las características de los títulos de propiedad que han sido otorgados por dos entidades y que tuvieran competencia anterior de cofopri estén o no inscritos para evaluar pues la correspondencia entre la información consignada en el título y la inscripción registral la idea es que cofopri contraste la información con la realidad física del lote y con la realidad jurídica del titular si es que encuentra discrepancias cofopri puede realizar acciones de saneamiento rectificación puede regularizar trato sucesivo inscripción que fueran necesarias para darle validez o eficacia al título es decir cofopri va a hacer un trabajo completo va a estudiar los diferentes documentos diferentes títulos y evalúa y después si hay omisiones rectificaciones o acciones que tenga que hacer y esas acciones se van a inscribir pues en el registro perubano ahora en el registro de premio ¿cuáles son las características de la formulación de la propiedad antecofopri como característica principal es es que es simple se tiende a la simplificación se tiende a la desregulación y la aplicación de economías de escala en la ejecución de sus trámites la ejecución comprensiva y masiva de sus actos y su inicio de impulso difícil el procedimiento de cofopri generalmente es de oficio cuando habla de ejecución comprensiva y masiva se entiende que la aplicación y el desarrollo de los procesos de formalización son de manera integral respecto de todo el conjunto de predios integrantes de una o varias posiciones informales y lo que cofopri busca es llegar en forma masiva no va a beneficiar a uno o dos titulares lo que él quiere es todo mientras más posiciones informales se vean beneficiadas mejor va a ser para que cofopri tome competencia ¿a qué se refiere el inicio impulso de oficio se entiende pues a la aplicación y el desarrollo de los procesos de formalización únicamente en las posiciones informales programadas en cada campaña cofopri va a decir dónde va a ir ellos se van a programar de acuerdo a su campaña que determina la gerencia de plenamiento de operaciones conjuntamente con los demás órganos competentes de cofopri entonces quiere decir que ellos van a desarrollar su proceso de formalización en aquellas posiciones informales programadas en toda campaña no van a ir a todos sino solamente aquellas zonas en las cuales ya se han programado en su campaña dice que no procede el desarrollo de los procesos de formalización de la petición de parte sea masivamente respecto a los lotes individuales es que el procedimiento es de oficio es impulsado de oficio pero con fofopri bien ahora ¿qué entendemos por posesión informal? posición informal estamos acá es asentamientos humanos también pueblos jóvenes programas municipales de vivienda centros poblados pueblos tradicionales y otras posiciones informales que termina de cofopri entonces cofopri va a determinar que otro tipo de posiciones podemos encontrar asentamientos humanos pueblos jóvenes programas municipales de vivienda centros poblados pueblos tradicionales y otros pero tienen que reunir ciertas características tiene que estar conformado por agrupaciones de personas familias que hayan entrado en posesión al 31 de diciembre de 2001 haber designado los terrenos ocupados principalmente a fines de vivienda actividad comercial o similar sobre los cuales se ejerza posesión individual es muy importante la posesión individual deben ejercer posesión que no se encuentre amparada en titularidad del derecho de propiedad sobre los dotes poseídos o que cuente con documentos que no acrediten fecientemente dicha propiedad o que no reúnan las condiciones para acreditar la adquisición de dicho derecho tratándose de lotes asesinados de vivienda ejercer la posesión de una esencia uno mayor de 300 metros cada uno gratuidad de la formalización de la propiedad todas las acciones de COFAPRI son a título de retrito inclusive aquellas que van a ser para sanear físico legalmente elaborar rectificación de planos la regularización y la titulación de lotes a favor de los poseedores beneficiarios así como las inscripciones registradas respectivas todo eso va a ser gratuito un título de propiedad llega a COFAPRI de COFAPRI llega a registros no se cobra pero hay excepciones hay excepciones en el cual va a ser a título oneroso por ejemplo aquellos casos en el cual hay transferencia de los lotes cuya ocupación se efectuó con posterioridad a 22 de marzo de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2001 se efectuó el título oneroso mediante 20 directos a sus poseedores durante las acciones de parornamiento de crédito y cumplir con los requisitos solicidos en el artículo 47 del 013-99 por ejemplo en el caso de lotes asesinados de vivienda tienen que ejercer la posición de una extensión no mayor a 300 metros cuadrados cada uno si son posiciones informales mayores de 200 metros el área de exceso será transferido a título oneroso en esos casos pues ya deja de ser gratuito el procedimiento de CONFOPRI y se va a tener que destinar un valor al ancillario quien lo va a establecer el Consejo Nacional de Tasaciones acá no vamos a quedar hoy día ya vamos a continuar el viernes muchas gracias